Siempre pensé que aceptarían lo que quisiera ser en esta vida Pero vi que todo era mentira, camuflando mis sueños en otras salidas Pero elegí un camino que al parecer es difícil de comprender para los demás Y me pregunté si quiero ser algo más, ¿cuánto eso es? Es todo lo que soy, todo el resto está de más, sé muy bien dónde estoy Siento que soy la única que le da dedicación a lo que nace en mi corazón Y expresar lo que siento en esta canción Música, esa es mi verdad, es lo único de mí que quiero salvar Es lo que quiero hacer y quiero aprender, ser una mente activa, no solo discos que vender Música es mi gran pasión y a la vez es la que me causa más dolor Quiero que el mundo pueda escuchar mi voz Quiero seguir aprendiendo más y más Quiero hacer lo que siento y jamás me justificaré por lo que quiero ser Invierto tiempo aprendiendo y asumiendo que todo el mundo quiere verme Vistiendo, hablando, componiendo y actuando en contra de lo que soy Pero no, no quiero seguir el camino de esta sociedad que pisa en falso en cada paso Haciendo lo que esperarán los demás para maquillar su fracaso No, 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 seré fiel a lo que quiero ser Música, esa es mi verdad, es lo único de mí que quiero salvar Es lo que quiero hacer y quiero aprender Música es mi gran pasión y a la vez es la que me causa más dolor Quiero que el mundo pueda escuchar mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Quiero escuchar mi voz Música esa es mi verdad Es lo que quiero hacer y quiero aprender Música es mi gran pasión y a la vez es la que me causa más dolor Quiero escuchar mi música Esa es mi verdad Es lo único de mi que quiero salvar Es lo que quiero hacer y quiero aprender Música Y a la vez es la que me causa más dolor Quiero escuchar mi voz Música 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 Música